Mañana jueves. Antes o después de la una? Es bueno el tema, eh? Vamos contigo, Cami, a ver, contanos. Conversando con Gabriel Pelufo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿No me escuchan? Ahora sí. Les cuento que ayer estuvimos conversando con el líder y el vocalista Gabriel Pelufo, el líder de la banda Buitres, que está muy emocionado con el regreso de los espectáculos y que después de un año y nueve meses pueden volver al escenario en un show que será al aire libre para cuidarnos a todos. Así que los invito a ver la nota y que escuchen lo que nos contó. Estamos en este momento con Gabriel Pelufo de Los Buitres, que vuelven después de dos años. Me imagino los fanáticos cuando recibieron esa noticia, no lo podían creer. Sí, la verdad que se pusieron muy contentos, nosotros también muy contentos de poder anunciarlo, porque, bueno, estuvimos prácticamente un año y nueve meses especulando si podríamos tocar o no. Y bueno, al final más o menos cuando vimos que había una ventanita, nos tiramos a hacer esta locura en muy poco tiempo, pero bueno. ¿Cómo se planifica la vuelta a los escenarios? Porque tanto tiempo esperando para de repente decir, bueno, en muy poquito tiempo armo el show y salimos. Sí, es complejo porque en realidad la banda dice, bueno, vamos a tocar, pero después atrás está conseguir el lugar, conseguir a alguien que produzca contigo, comunicar bien, poner a venta las entradas, es toda una cuestión que la hicimos con calzador. ¿Y en este caso fue iniciativa de la banda mismo o les llegó la propuesta a ustedes? No, nos llegaron algunas propuestas, pero quisimos hacer las cosas por el camino que nosotros queríamos. Somos un poco caprichosos a veces, pero bueno, tener el control de las cosas, sobre todo en el contexto en el que estábamos y de ser el primer show después de dos años, conseguir un lugar abierto donde la gente pudiera estar gestionando su propia libertad, digamos, por alguna manera. Y bueno, no depender de otros con respecto a precios y cosas por el estilo. Entonces decidimos este camino, es un camino muy arriesgado, costó muchísimo, pero bueno, tenemos que agradecerlo muchísimo a la gente, de verdad. Me imagino que nunca se terminan de perder esos nervios antes de subir al escenario o a la hora de planificar un show los días previos. Pero esto es distinto, es como retroceder en el tiempo y volver a sentirlo de los primeros shows, ¿no? Porque tanto tiempo alejado de un lugar que es tuyo, es como un poco raro. Sí, hay más nervios, hay más nervios. Es como tú decís, siempre que hay un espectáculo antes de subir, tenés ahí una cuestión y tratá de estar con tus compañeros y llevarla entre todos. Pero está, ahora vamos a estar todos muy ansiosos sobre todo. Estamos muy tranquilos porque estamos bien ensayados, pero va a ser un encuentro muy emocionante, ¿no? Digno de ver. ¿En este año y nueve meses que vos decías que estuvieron afuera de los escenarios se juntaban a ensayar igual o bueno, hasta no tener nuevo aviso de un próximo show, dejaron la música de lado? No, no, nos juntamos, pero al no tener la perspectiva clara si íbamos a poder tocar, estaba complicado, estuvo complicado. La verdad que estuvo muy complicado. Bueno, y ahora me imagino que para ustedes, para la banda en general y bueno, para el público, como decíamos, es un show muy especial donde probablemente tengan en cuenta canciones que quizás no estaban tocando o reviendo el repertorio. ¿Con qué se va a encontrar la gente que se acerca a Parque Roosevelt este jueves? Y bueno, es nuestro primer encuentro después de dos años con las canciones que todos queremos cantar. Así que va a ser muy amigable el show. Van a estar todos los temas que la gente conoce. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas están a la venta en Habitat, también acá el lugar es enorme, así que pueden venir tranquilos, pero también hay entradas a la venta acá en el día del show. Perfecto, bueno, un placer y acá nos veremos el jueves entonces. Bueno, gracias, gracias por estar aquí.